Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón nuevamente con ustedes para analizar los temas más calientes a esta hora. Bueno, otra caravana más salió. Vamos a hablar de Obama en breve, pero vamos a comenzar. Otra caravana más salió. Carlos, ¿cuántas caravanas son ya? Esta es la cuarta caravana. La cuarta caravana. Fíjate, estábamos hablando de que escuchamos a alguien que decía que el presidente no podía detener las caravanas porque había un gobierno más importante. También, por otra parte, hay alguien vendiéndole sueño a los inmigrantes y levantaron una demanda en contra del presidente Donald Trump para que los deje entrar. ¿Pero con qué va? Ese es el punto. Entonces dice, vi el reportaje en Telenoticias, en Telemundo, donde dice que los indocumentados que vienen están demandando al presidente. Y uno dice, ven acá, o sea, y le preguntaron a alguien allí y decía, bueno, yo no sé de qué hablan, pero qué bueno. ¿En qué corte? ¿En qué corte? Esa es buena pregunta. Esto es lo que te dice a ti es cómo están manejando a estos seres humanos. Yo no sé quién. Alguien los está utilizando. Y eso es lo que yo encuentro tan trágico. Esto es simplemente el abuso que tienen con el pobre que se mantiene. Esto es una cosa trágica. Y entonces, pues, nos ponen a decir que esta cosa, esta pobre criatura que verdaderamente no tienen la menor idea de qué es lo que están hablando. Y alguien le vende sueños, le diga, sigan caminando, sigan caminando, que hay una demanda, hay una demanda, el tribunal por ordenar que tienen que entrar. Eso es lo que yo veo detrás detrás de esto. Y entonces, pues, ellos creen que las cosas en Estados Unidos se manejan de la misma manera que se manejan en su país. Y esto es lo que es patético tras todo esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver con eso. Carlos, ahora hablando de otros temas calientes, durante el día de hoy, durante el día de hoy, el expresidente Barack Obama en Miami, en Florida, haciendo campaña a favor de Bill Nelson y de Andrew Gillum. Pero antes de que me opine de eso, a todos los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento a través de Facebook, de YouTube, de todos los canales. Amigos que nunca han ido a Puerto Rico, por ejemplo, eso que están escuchando de fondo, que de vez en cuando canta, es un coquí. Si ustedes han escuchado y le han hablado del coquí, eso que están escuchando de fondo es un coquí. Así que hay varios. Aquí hay varios, pero imagínate un coquí a las cuatro de la mañana que le da. ¿Por qué es que canta el coquí? ¿Tú sabes? No tengo ni idea. Lo único que sé es que. El macho llamando a una hembra. El macho llamando a las hembras. Eso es lo que lo hace cantar. Y aquí hay unos que le da por llamar a la hembra a las cuatro de la mañana. Y no se calla porque no encuentra. A esa hora parece que los coquí hembra están durmiendo y está desesperado. Y uno aquí escuchando, ¿no? Pero que ven acá y este no encuentra nadie si se callara. No, pero mire, para nosotros que estamos lejos, cuando escuchamos. Que bien suena, ¿verdad? Oh, que bien suena eso, porque eso no se escucha en ningún otro lado. Eso. No, 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 no hay en Hawái. En Hawái, sí, pero acá hay en ningún otro lado, ni en Centroamérica, ni en. No, no, era único a Puerto Rico. Lo que pasa es que llegó a Hawái. Creo que la República Dominicana de Puerto Rico no han llevado alguno. Pero, oye, a las cuatro de la mañana, el sonido de eso, y cuando no hay ningún otro sonido, tú sientes, ¿o qué? Oye, es como si te tocara una trompeta. Debe ser sabroso, debe ser sabroso eso. Bueno, es como nosotros que. Imagínate a Pavarotti practicando canto a esa hora de la mañana. A las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ahora, Obama está como el canto del coquí. ¿Qué canción está cantando en la Florida, Carlos? Ay, déjame decirte, yo lo he escuchado hablar. Qué bien habla. Tiene como un dominio, un dominio ahí de, 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 un talento. Un dominio, un talento, un dominio excepcional del lenguaje. De la insinuación. Es impresionante el dominio del del ingreso. Y, por supuesto, tengo que compararlo con el dominio del ingreso del presidente Trump. Y la verdad es que es muy pobre comparado el del presidente Trump con el Obama. Obama es un maestro. Obama tiene ese carisma que mucha gente no, no pueden, no pueden, este, negar. De hecho, algunas personas dicen que Gillum, que ustedes lo ven en el video justo en la parte de atrás con una camisa azul clara, que Gillum también va en la misma dirección y que se podría estar hablando de un posible candidato presidencial para el 2020 de ganar las elecciones en Florida. O sea, de ganar las elecciones en Florida, yo podría decir, me atrevería a apostar que Gillum y la candidata de Georgia serían los dos candidatos más importantes del partido demócrata desde una gobernación. Y algunos dicen que Gillum viene en esa misma línea de Barack Obama. ¿Por qué es tan importante este estado de la Florida? ¿Por qué el presidente Trump fue a Florida? ¿Por qué Obama estuvo hoy en Florida? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo primero que tienes que darse cuenta es que Florida es lo que ya se está convirtiendo en el estado que puede que decida todas las elecciones de ahora en el partido. ¿Por qué? Porque lo mismo puede votar demócrata que reputada. Esto es, dicho esto, vamos a decir, tal parece que Florida va a una transición de haber sido un estado esencialmente republicano, a uno que está cambiando a demócrata, pero que todavía no se ha consolidado el pueblo. Así que por eso es que está allí, para consolidar la fuerza el presidente Obama, para consolidar la fuerza demócrata en los lugares donde Obama ganó, en los distritos, en las zonas donde Obama ganó y lo mismo en Georgia. O sea, tú no vas a ir a llevar un candidato que no ha ganado distrito, no lo vas a poner que hable al nombre de tu gente. Tú tienes que buscarte que el presidente Obama haya ganado el lugar donde él va a votar. Y así entonces tú vas escogiendo porque aseguras que la gente que votó por él puede volver a votar por la gente que él pinta. Esa es la importancia de Obama en Florida y esa es la importancia también del presidente Trump en Florida. Bueno, vamos a escuchar parte de este discurso del presidente Barack Obama y para que ustedes puedan ver específicamente cuál es la forma y cómo él se ha podido expresar. Vamos a escuchar ahí cambio un momento. We're okay, we're okay, we're okay. You know what, this is what I look forward to is having a few hecklers to get me back in the mood. You know, it's like I enjoy that. You always got to have a few in order to know that you're on the campaign trail. So these are all the reasons I've come down to Miami, but the real reason I came down to Miami, because this Tuesday might be the most important election of our lifetimes. Politicians will always say that, but this time it's actually true. The stakes really are that high, the consequences of any of us staying home really are more dangerous. Because America's at a crossroads, the health care of millions, hold on a second, hold on a second, sir, sir. Hold on a second, hold on. Listen, here's the deal, here's the deal. If you support the other candidates, then you should go support the other candidates. Don't be here. I never, one of the things I never understood was why if you're supporting the other guy, you're coming to my rally. Well, eh, ahí escucharon aparentemente, alguien salió allí a gritar, alguien que apoyaba a otro candidato, y entonces le dijo, no puedo entender cómo, si ustedes apoyan a otro candidato, siempre vienen a mi rally. Carlos Chardon, ¿qué te parece? Bueno, eh, Carlos, un momento, un momento que voy a, ah, ahora voy a buscar, a sacar aquí el, el micrófono tuyo. Aquí estamos, Carlos, ¿qué te parece? Sí. Pues mira, el comentario que hizo, que tal es posiblemente, aunque todos los políticos lo dicen, pero esto verdaderamente va a ser el voto más importante de ustedes en su vida. Y de lo que está hablando es del control de la Cámara de Representantes. Ah, y la, y donde yace la importancia de esta, es lo que yo he venido diciendo. Yo no veo el que prospere verdaderamente con un Senado Republicano. Un proceso de enjuiciamiento del presidente, residenciamiento. Ahora, con el control de la Cámara por parte de los demócratas, sí va a haber definitivamente una serie de investigaciones sobre los negocios del presidente. Claro, pero, 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 pero. O sea, que esto no tiene que ver nada, Carlos, con, con si ganan, con, con si un afroamericano logra, eh, 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 la gobernación del estado de la Florida o no, no tiene que ver con eso. Aquí lo clave es Bill Nelson. Ok. El Senado. Aquí lo clave. No, no. Y los candidatos republicanos que pueden ser que salgan. En, en, en Florida. Tú me decías ayer que la señora Shalala tenía un porciento significativo más alto que el de Mario Elvira Salazar. Sí. Eso es clave. El que salga Shalala. Eso es clave. Eh, y aunque él está allí para respaldar aquí lo que es importante, muy importante, pero la clave del Partido Demócrata es el control de la Cámara de República. El vino a Miami y no a otro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no fue Orlando? Tiene que ver con la Chalala, tiene que ver con Díaz Balar, tiene que ver con María Elvira, tiene que ver con Curbelo, tiene que ver con eso. Claro que sí, ese es el issue. El issue es la elección de miembros de la Cámara de Representantes. Ok. Y donde, donde los estudios que ellos han hecho, lo que le señalan es que donde más fuerza, donde más votos, donde más importante es el voto, es entonces en la zona de Florida del sur. Ok, bueno, es donde más puede, donde más votos pueden sacar los demócratas. Carlos, hay algo que está ocurriendo y es que en en las últimas encuestas para el para el Senado, los demócratas podrían tener cuarenta y cuatro asientos y los y los republicanos cincuenta asientos. Es lo que podría, lo que podría pasar con un cuarenta y cuatro a cuarenta, a cincuenta, una diferencia de seis. Todavía los demócratas pudieran ganar ese control. Muy difícil. Ok, difícil. Bueno, por ejemplo, te voy a poner donde donde ponen prácticamente empate. La situación es. En Florida, cuando lo ponen empate, eso significa que puede inclinarse hacia. De uno. De bueno, hacia si lo pusieran azul era porque tendrían a Rubio y a y a Billner y a Chris Scott, pero lo están poniendo gris, me imagino, porque quedaría como está. Ahora, Texas no está tan rojito, está medio color rosita, no está tanto. Es una de las cosas que pasan. Así que es lo que se está viendo. Hay otros también. Vamos a buscar la. Los gobernadores. A ver cómo cómo quedarían los los gobernadores. Estamos hablando de que el el mapa ahora pone a Florida en este momento en un empate y Georgia también en un empate. en un estado como Georgia, que es netamente repulsado. Es interesante. Sí. Bueno, California Azul, por supuesto. Déjame ver cuál, cuál otro. South Dakota, Kansas, Kansas, Ohio, empate, Iowa. Oye, Ohio es muy importante porque hubo un estado que siempre había estado en los últimos años había estado hundiéndose con los demócratas y se fue con Trump. Es importante que los demócratas entonces lo regalen. Ok. Ok. Bueno, Carlos, ahora qué otros temas también han salido? Vamos a darle una vuelta al al mundo un momento. Eh, Brasil. Cómo va Brasil? Bueno. Con su nuevo presidente. Como que está todo tranquilo, no? Bueno, a cada hora vamos a ver qué es nombre del miembro del gabinete. Eso es importantísimo. El control que tenga de la cama y del Senado. Bueno, porque en Brasil lo que ha habido es un rechazo rotundo al movimiento laboral, no por ser movimientos laborales, sino por los robos que hubo. Pero lo más importante para el resto del mundo de Brasil no tiene nada que ver con eso, es que Brasil es el país donde se generó el movimiento que llevó a Chávez al poder en Venezuela, que es lo que se llama el Foro de San Paulo. Y el Foro de San Paulo, la tesis de los socialistas es para nosotros ganar, no podemos ganar por golpe de Estado. Tenemos que ganar por elecciones y después cambiar la Constitución para quedarnos. La estrategia, la estrategia de todos los comunistas. De los socialistas. De los socialistas. Llega bien, llega en elecciones y después cambiamos la Constitución y nos quedamos. Claro que sí. Claro que sí. Pero ya que el golpe este que se le ha dado al entrar Bolsonaro, pues esto ya cambia un poquito la estrategia del grupo este porque ya no tiene el apoyo del gobierno. Ok. Eso es bien importante. Lo otro que sucede, está al otro lado del mundo. Se supone que este domingo el presidente Trump le ponga más presión a Irán. ¿Y cuál es la presión que le va a poner? Sancione. 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 El que haga negocio con Irán no puede hacer negocio con Estados Unidos. La economía iraní está en el aire ahora mismo. Y entonces algunas personas lo que dicen es, con esto Trump le da un golpe de muerte a la economía iraní, lo cual, mire entonces las dos maneras de pensar. O sea, con un golpe de muerte a la economía iraní, los ayatolas más fuertes se van a quedar con el gobierno y todo el movimiento que ha habido calladamente de jóvenes y de diferentes personas que quieren un poco más de libertad. Entonces estos los van a matar porque los van a aguantar. Y se van a quedar entonces en el poder los de la extrema, los más ferozmente antiaméricanos. Y eso es una manera de pensar, la manera de Trump de pensar de otras. No, no, no. Yo llevo a la quiebra al país y cuando lo tengo en la quiebra, se va a generar hacia adentro, se va a generar una oposición a los que están gobernando. De hecho, hoy se anunció que Estados Unidos se acaba de convertir en el principal productor de petróleo. Del mundo, correcto. Del mundo. Claro, me imagino que es que al dejar de comprarle a algunos de estos países, entonces Estados Unidos se colocó arriba. Bueno, uno de ellos, bueno, hay muchas cosas. Mira, uno de ellos es que Estados Unidos está produciendo petróleo de unas tierras, shale, que tienen petróleo, pero que no era económicamente viable, hacerlo cuando el precio del petróleo estaba bajo. El precio del petróleo ha ido subiendo como resultado de Estados Unidos está explotando estas penas de petróleo que hay. Y ese es el número uno. Al mismo tiempo, Venezuela no está produciendo ni tan siquiera el 10% de lo que producía anteriormente. Así que no está produciendo. Al entrar ahora, al imponerle sanciones a Estados Unidos, el petróleo que tiene Irán va a tener solamente a la China, a la China, tal vez a la India, pero sobre todo a la China y a Rusia como importadores, porque a la China no le importa la reacción que pueda haber por parte de Estados Unidos. De hecho, China se opuso, Rusia también se opone y las cataloga como posturas o sanciones ilegítimas. Eso es lo que dice. Bueno, ilegítimos, ¿qué quiere decir? Que son ilegales. Estados Unidos tiene la potencia de manejar lo que es la ley en Estados Unidos. Lo que pasa es que es una postura que le puede hacer un daño. Puede destruir la economía de Irán y eso es lo que está buscando el presidente. El presidente no está jugando con esto. Lo que le ha puesto es una fuerza avasalladora. Buscar cómo lleva a la quiebra a Irán. Y al mismo tiempo, lo que le está diciendo a Arabia Saudita. Yo te estoy apoyando y te he apoyado con todo esto, pero tienes que entrar con lo que yo quiero también. Porque Estados Unidos cuenta con Arabia Saudita para que sea Arabia Saudita quien le pone la presión a los chías en Persia porque Arabia Saudita es esencialmente de la otra rama de la religión musulmana que es los sunnis. Que son enemigos absolutos y enemigos a muertes muchas veces. Esto es todo. Estados Unidos jugando. Jugando con un programa de religión que es en Puerto Rico. Jugando pelota dura. No es la administración de Obama que era a través de medios diplomáticos. No, 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 no. Esto es con toda la fuerza que puede generar la economía americana. Así es. Bueno, Carlos, te voy a hacer una pregunta. Tú que has estado en organizaciones de todo tipo cuando tú sabes que ahora se usa el que cuando una persona está dando un mensaje como Obama lo dio antes iba hacia la tarima y el público estaba de frente. Ahora ponen público atrás con carteles y todo eso a quienes ponen allá atrás. Pues en primer lugar tú pones a Quilom y al candidato a. Ok. Que va de la mano con Quilom. A vicegobernador que nadie conoce. Pues sube ella al Quilom detrás y al otro candidato por otro lado. Y al otro, sí. Porque nosotros con los carteles. Sí. Pues mira, esa gente que son absolutamente mía que ya ellos saben cómo van a reaccionar. Cuando yo diga tal palabra ellos brincan. Y es parte simplemente de eso que uno monta. Ok, pero pero ahora una pregunta que te hago. Esa gente que está allá atrás. O sea, es una representación de lo que de lo que son los votantes o todos son todos son blancos o son blancos mezclados con negros y mezclados con cómo es eso? Sabes, tú pones allí quien tú quieras que es. Claro, pero me imagino que también tiene que ser gente linda. Tiene que ser gente que represente. Ponen ahí un hispano, ponen algo así. Es lo que yo veo, no? Por ejemplo, en la imagen que yo estoy mostrando, yo veo una rubia, rubia, uno, una de camisa roja que se ve como latina. Veo también un moreno, un morenito detrás de Guilom. Veo otra morenita detrás de Obama. Veo otra niña, otra muchachita joven. Veo uno que también parece latino de barba. O sea, es como representativo, verdad? Tú pones ahí la gente que tú quieres que salga a votar contigo, gente que sea igual que eso, gente igual que eso o gente igual que eso. Acaba de decirlo, gente. O sea, tú pones ahí como tú quieres que vean tu campaña. Ok, estoy mostrando. Voy a mostrar una foto de la campa de la candidata gobernadora de Georgia. Justo detrás de ella, Carlos. Primero, todo lo que hay detrás de ella, todos son morenos, excepto una que se ve más blanquita. Todos los demás son morenos, completamente morenos. Y la blanquita que tiene una capucha por encima, como usan los musulmanes. Ok, ahí está mostrando la foto. Esa es una foto. Ahí está la musulmana, pero al lado de ella. Hay otra. Morenita también con otra, con otra capucha. Pero hay musulmanes que hay musulmanes que son negros, negro. O sea, pero están justo ahí con una prominencia. Carlos Chardón, ¿cuál es el mensaje que nos están enviando? O que le están enviando al electorado de Georgia. Ah, lo que están diciendo es. Yo soy una candidata afroamericana. Los afroamericanos, que son los que yo tengo detrás de mí, son los que van a votar conmigo. Y también tengo, miren, estas personas, porque necesito el voto de ellos también. ¿Quién está buscando el voto de los ciudadanos musulmanes en Estados Unidos? ¿Quién está buscando el voto de los ciudadanos musulmanes en Estados Unidos? Y en la cabeza. Se vería raro. Lo que pasa es que la violencia que hay en Estados Unidos en contra, sobre todo el hombre musulmán. Pero, ¿con quién van a votar los musulmanes en Estados Unidos si no es con el Partido Demócrata? Ah, sí. El hombre musulmán, ya digo, lo que necesitan es el voto de la mujer musulmana. No es mucho, pero es suficiente para que se haga unas elecciones. O le manda un mensaje a los demás que esto es un partido de puertas abiertas para toda esa gente. Claro que sí, claro que sí. Sí, pero ¿cuándo es que lo mandan? ¿Qué día es hoy? El viernes. ¿Y las elecciones son? El martes. Bueno, ya están ocurriendo, pero el martes es el final. No hay tiempo para montar una contracampaña con esas dos mujeres. ¿Te das cuenta? Sí. No hay tiempo, así que. Pero van a asegurarse que voten. Esto lo hacen todos los partidos políticos. Pero eso es como, pero Carlos, entonces pienso que están perdiendo. Esta señora específicamente pienso que está perdiendo. No sé, no sé. Te voy a decir por qué pienso que está perdiendo. Cuando tú, cuando tú eres, cuando tú estás haciendo una movida como esa donde estás diciendo que necesito votos. Es como que no estás muy anclado todavía ahí. Bueno, vamos a decir que en Georgia y en Florida todavía no hay nadie. No sé.